Hoy todos miraban hacia Christie's, la casa de subastas que vendió hoy el manuscrito original de la canción American Pie de Don McLean. La adjudicación se hizo por 1,2 millones de dólares, un valor que se sitúa a la mitad de la horquilla del cálculo que hizo la casa de subastas, que lo estimó entre un millón y un millón y medio de dólares. En cualquier caso el manuscrito según Tom Lecky, director de la subasta, adquirió un gran valor. En lo relativo el precio en el mercado ha conseguido un nivel que muy pocas cosas han conseguido jamás. La firma no informó de la identidad del adjudicatario en la subasta que se realizó hoy en Nueva York. El documento tenía anotaciones y correcciones hechas por su autor y fue puesto a la venta por el propio McLean. El tema estuvo considerado como la canción del siglo. Versionada por artistas como Madonna, American Pie fue el himno de toda una generación y se suma así a la lista de famosas canciones que rentabilizan manuscritos en el mundo de las subastas.